Gracias por haber estado a mi lado. Gracias por haber compartido tu vida conmigo. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos, porque al cerrar mis ojos yo te veo. Quizás has desaparecido de mi vida, pero nunca de mi corazón. Nunca olvidaré lo bueno que hiciste por mí. Tengo siempre presentes tus recuerdos y siempre los tendré en mi memoria hasta el fin de mis días. Tu fallecimiento cambió mi vida, pero mucho más hizo el tiempo que estuviste a mi lado. No estaré triste porque te fuiste. Me alegraré al saber que tengo un ángel cuidando de mí en el cielo. Te agradezco todo lo que hiciste por mí. Siempre te llevaré en mi corazón. Música